Pues ya llegamos al oro. Vamos al vagón. A almorzar. ¿Vieran la limpieza de este pueblito? Increíble. Nunca había visto un pueblo mágico. Hoy ningún pueblo que estuviese tan limpio. Pues este es el pueblito. Vamos a ver si hay un lugar para almorzar. Ya no más. Pues hay que hacer fila. Ni modo.